Hace apenas un año, por estas fechas, arrancó en nuestro país uno de los programas más ambiciosos en materia de ahorro de energía eléctrica en iluminación doméstica. Se trata de luz sustentable que en menos de un año hizo posible la sustitución de 22.9 millones de focos incandescentes por el mismo número de lámparas ahorradoras de manera gratuita en beneficio de 5.725.000 familias. Hoy, el cumplimiento de la primera etapa de este programa coloca a México como referente mundial en este tema. Recientemente inició la segunda etapa, cuyo objetivo es entregar gratuitamente otros 22.9 millones de lámparas ahorradoras más y con ello alcanzar 45.8 millones. En esta segunda etapa se entregan ocho lámparas a cambio de cuatro focos incandescentes, para lo cual solo hay que presentar el recibo de luz como usuario activo del servicio. En el caso de quienes participaron en la primera etapa, recibirán cuatro lámparas y voluntariamente podrán aportar para su destrucción los focos incandescentes que decían. El cumplimiento de la primera etapa y el inicio de la segunda etapa del programa luz sustentable conlleva para México múltiples ganancias. Primero, las familias pagan menos por su consumo eléctrico, dado que por cada foco sustituido pueden ahorrar hasta un 77% de energía, lo que significa una reducción de poco más de 30 pesos bimestrales por cada cuatro lámparas cambiadas. Segundo, gana el gobierno, porque al disminuir el consumo de energía eléctrica también disminuye el subsidio que otorga a través de la Comisión Federal de Electricidad, de tal manera que en el plazo de la vida útil de las lámparas ahorradoras, que es de 10 años, se calcula un ahorro de 13 mil millones de pesos por dicho concepto. Y tercero, gana el medio ambiente, porque disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero, pues al bajar el consumo de energía eléctrica también se reduce la generación de la misma y con ello la quema de 7.5 millones de barriles de petróleo utilizados en el proceso. De esta manera, por este concepto, en México se dejarán de emitir a la atmósfera 2.78 millones de toneladas anuales de CO2, contribuyendo así a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero para detener y revertir el calentamiento global y el cambio climático. Es justo decir que el programa Luz Sustentable, que no tiene precedente en ninguna parte del mundo, es un logro compartido de todos los mexicanos. En particular, sin la participación voluntaria de las familias no lo haríamos posible. Por ello, te invito a que obtengas los beneficios de Luz Sustentable en esta segunda etapa. Para conocer el punto de canje más cercano a tu domicilio, puedes consultar la página web www.luzsustentable.gov.mx. Recuerda que ahorrando energía, ganamos todos.